Toda la Biblia habla de Él. En Génesis, Jesús es el Creador, Cordero de Abel, Arca de Noé, Carnero de Abrán, Escalera de Jacob y el Sueño de José. En Éxodo, Él es el Tabernáculo y Sacerdocio. En Levítico, el Pacto Palestino. En Números, Nube de Día y Fuego de Noche. En Deuteronomio, la Niña de Sus Ojos. En Josué, el Cordón de Grana. En Jueces, la Quijada de Asno. En Rú, la Recompensa. En Primera de Samuel y Segunda de Samuel, el Dulce Cantor de Israel. En Primera de Reyes y Segunda de Reyes, el Templo y el Lugar Santísimo. En Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Y Estras, es la Restauración. En Emías y Esther, la Fiesta de Purín. En Jot, Él es Paciencia. En Salmos, Él es el Poeta, el Pastor y el Gran Coro. En Proverbios, la Sabiduría. En Glicestés, el Predicador. En Cantares, la Roza de Sarón y el Hino de los Valles. En Isaías, Amirable Dios Fuerte. En Jeremías, Bálsamo de Galahad. En Lamentaciones, Fidelidad y Consolación. En Ezequiel, la Rueda en Medio de la Rueda. En Daniel, la Piedra Cortada sin Mano. En Oseas, el que recoge Israel. En Joer, el Espíritu Berramado. En Amós, el Reino Eterno. En Atrías, el Día del Señor. En Conás, Perdón y Misericordia. En Miqueas, el Milenio. En Naúm, Abacud y Sofonías. El Día de Jehová. En Ajeo y Zacarías, el Señor que viene. En Malaquías, Salú en sus alas. En Mateo, Él es el Rey. En Marcos, el Salvador. En Lucas, el Hombre. En Juan, Él es el Dios. En Hechos, el Espíritu Santo. En Romanos, Él es Gracia. En Primera de Corintios. Y Segunda de Corintios, los dones del Espíritu Santo. En Gálatas, Efesios, Felipense y Colosenses. Él es el Nuevo Pacto. En Primera de Cedulicenses. Y Segunda de Cedulicenses, es la Esperanza. En Primera de Timoteo. Y Segunda de Timoteo, el predicador y el diácono. En Titi, Filemón, doctrina cristiana. En Hebreos, su voz de Dardote. En Santiago, el Sanador. En Primera de Pedro. Y Segunda de Pedro, sangre preciosa. En Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Él es amor. En Judas, la fe original. En Apocalipsis. La visión de las siete iglesias. Los siete sellos. Las siete trompetas. El hibro sallado. El cojo. Aleluya. Rey de Reyes. Y Señor de Señores.